This is the Lange, my girls Mujeres Motor atrás, motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere motor atrás Motor atrás, motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere motor atrás Y ella solo quiere esto, quiere que la tees No le importa lo que haga, solo quiere ser straight So crazy, una chica beautiful, lazy Quiere motor atrás, no importa con que sea easy I'm feeling myself, estoy detrás, lo ves Mueve su tronco, me causa estrés La tengo, boy, sube mi cama, me voy Con suster, gordy, bole, con ron y maniga, estoy Mujeres Tra, 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 si Motor atrás, motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere motor atrás Motor atrás, motor atrás La chica solo quiere motor atrás Tire en la chile mas iba blendé, blendé Me burame ni, hemos mañaccé, ñaccé Pa' una tiramaraño y me malacoloqué Ending day sin el simofón y se saburáte JRP viene la gangsta Brine de Vía 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 Mestre Fuck my girl, my girl, fuck with you A ingi se va mañan calak me bu Es Gordini B el genio Gordini B el genio En la cama soy un demonio Las prendo fuego como un incendio No se olvidan de mi porque las pongo en su sitio Jala, 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 jala Un garazura jale, se lo meto fuerte Ráfaga como una bala, nada de bla bla Quiero que seas mala, junto a Jose Vive Vete dare con mi pala Mujeres Tra, 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 si Tra, 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 si Tra, 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 si Tra, 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 si Motor atrás Motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere Motor atrás BKFU ma broda col da vida Me dio lónces BKFU ma broda col da vida Na popolónces L-A-G de comandé Na de den de vex Ma ponan de no win na popolónces Mujeres 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 Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor atrás, esa chica solo quiere Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor atrás Motor Motor atrás Motor atrás Motor atrás